El profesor Paul Bloom Quiero dar de baja a mi coche viejo. Enseguida le enviamos una grúa. Y le presento a Rodes. ¿Que qué es Rodes? Rodes es la red operativa de desguaces españoles. Una idea clara y sencilla los vio nacer. Quedar de baja a un vehículo no se convirtiera en un dolor de cabeza para cualquier conductor o conductora. Hoy en día esa misma idea los ha convertido en una empresa pionera. Líderes dentro de su sector. Su apuesta por internet los ha hecho ganar. Si los necesitas puedes encontrarlos en toda España. Y trabajan con los mejores desguaces y centros autorizados de tratamiento y reciclaje. Por eso da igual. No importa donde estés. Si tu coche no arranca, se ha llegado el momento de llevarlo al desguace, llámales. Comprobarás su eficiencia y rapidez. Ya que en menos de 5 días una grúa acudirá a tu domicilio para recoger el vehículo. ¿Cuánto te costará? Eso es lo mejor. No tienes que preocuparte por el dinero. Este servicio es gratis. Pero no es el único servicio que prestan. ¿Quieres tasar tu vehículo porque has sufrido un percance o ha quedado siniestrado? No lo pienses. Marca el mismo número. Y si andas a la busca y captura de esa pieza que se te resiste pero que tanto necesitas, cuenta con Rodes. Se comprometen a encontrarla por ti consultando los almacenes de recambio que forman parte de la red o central de desguaces. Rodes es seguridad, rapidez y eficacia. Pero también compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Y ha llegado el momento de que me presente. Yo formo parte de lo que estás viendo, aunque antes era una rueda, como estas. Para convertirme en lo que soy, el coche del que formaba parte y yo tuvimos que pasar por todo el proceso de reciclaje y tratamiento que marca la ley. Rodes se encargó de ponerlo en marcha y ha merecido la pena. Confía en ellos, déjalo en sus manos, es gratis y quieren hacerlo por ti. Fíjate en esta escena. Un hombre que habla tranquilamente por teléfono en su casa. No tendría nada de particular si no fuera porque lo que está haciendo es dar de baja a su viejo coche. Habla con Rodes. Una operadora le está explicando qué tiene que hacer para que la grúa lleve el coche al desguace. Cuando llega el momento del adiós, el titular de un vehículo está obligado por ley a entregarlo a un centro autorizado de tratamiento para que sea reciclado. Nuestro protagonista podría vivir en cualquier parte de España e incluso encontrarse en el extranjero sin que eso fuera un problema. Basta con autorizar a otra persona para que realice la entrega. Coche arriba o coche abajo, la Dirección General de Tráfico, la DGT, tramita alrededor de un millón de bajas al año, siendo siempre el mes de diciembre el más generoso con los desguaces. Para que te ahorres tiempo, largas colas y trámites, Rodes te ofrece dos maneras de conseguir el certificado de destrucción. ¿Qué es el certificado de destrucción? Un documento válido en toda Europa que garantiza que su destino cumplirá con la normativa de reciclaje y que hará que no tengas que pagar ni impuestos ni seguros por dar de baja a tu viejo vehículo. Juan, que lleva casi 20 años al volante de una grúa, nos explica la primera opción para conseguirlo y los papeles necesarios. Pues nada, lo primero es fotocopia del DNI que no esté caducado. Segundo, documentación original. Si la manda por correo electrónico a la empresa, pues nosotros recogemos la documentación y le entregamos el certificado de destrucción. La segunda opción es entregar la documentación cuando la grúa recoja el vehículo. Unos 10 días más tarde, el certificado de destrucción te estará esperando en el buzón. Una vez tengas el documento en la mano, tu coche habrá dejado de ser tu coche y habrá pasado a ser un residuo peligroso. Pero pulsemos el pause y rebobinemos. Mismo escenario y misma persona hablando por teléfono. Su coche ha sido declarado siniestro total por la compañía de seguros. Ha llamado a Rodes y le están informando de que si el vehículo tiene menos de 9 años, tiene la opción de realizar una tasación. Solo tendrá que enviar los datos del coche y fotografías por e-mail. El tasador le propondrá u ofertará una cantidad de dinero y si acepta una grúa recogerá el coche y Rodes realizará todos los trámites gratis. Como has podido ver, sea una tasación o una baja, Rodes te lo pone fácil. Una simple llamada y podrás vivir todo el proceso desde la comodidad de tu sofá. Su vida ha sido diferente y cada uno de ellos llegó hasta aquí por un motivo distinto. Sin embargo, todos estos coches acabarán compartiendo un único final, un solo proceso de tratamiento y reciclaje, el que respeta la normativa medioambiental vigente. De eso se encargan los desguaces de hoy en día, los centros autorizados de tratamiento, también conocidos como CATS. Nosotros estamos en uno de ellos y es que cuando la grúa recoge un vehículo, su siguiente parada son estas instalaciones. Os invitamos a dar un paseo y a conocer más de cerca qué es eso del tratamiento y reciclaje de un vehículo. ¿Un coche que se eleva y al que acaban conectados diferentes tubos de extracción? ¿Cuál es nuestra primera parada? ¿Dónde estamos exactamente? Pues nada, aquí vamos sacando la gasolina, aquí está la zona de descontaminación, donde se quita tanto valvulina, el aceite del coche, las ruedas, la batería. Y para eso estamos aquí los desguaces, para que quede todo limpio y no tengamos problemas en un futuro. Los líquidos, por ejemplo, son depositados en contenedores. Las ruedas se almacenan en un espacio aparte. Pero todos estos residuos y otros más quedarán a la espera de la llegada de un gestor especializado que se hará cargo de ellos en conjunto o por separado. Porque el proceso de reciclaje no ha hecho más que comenzar. Este operario está desmontando un volante que parece en buen estado. Esa es la misión más importante que se lleva a cabo en la zona de desmontaje. Recuperar todo lo que pueda volver a utilizarse. Y seguro que a muchos, este ruido, esta imagen, les recuerda la escena de alguna película de acción. Un coche suspendido en el aire, que acaba de este modo. Efectivamente, estamos ya en la zona de prensado. Estos coches están esperando a la prensa. Esperan transformarse en cubos que a su vez serán enviados a las plantas fragmentadoras de las industrias siderúrgicas, donde se convertirán en materias primas recicladas. Pero no es el fin. La cadena del reciclaje continuará, ya que el resto de residuos que hemos dejado en contenedores o almacenados también les espera una vida más allá del desguace, del CAT. Estanterías tan altas que dan vértigo. Cajas y cajas numeradas. Piezas y más piezas que esperan destino o comprador. El ritmo en el almacén no decae porque todavía quedan muchas otras por clasificar y porque también hay que atender los pedidos. El teléfono no ha dejado de sonar en toda la mañana. Hoy en día se puede reciclar más del 90% de un vehículo y todo aquello que no se recicla o se transforma se vuelve a utilizar si está en buenas condiciones. Retrovisores, piezas del motor, puertas, parachoques... Es lo que pasa con las piezas que encuentran una nueva vida como recambios de segunda mano en los desguaces o en los talleres mecánicos. Elegir esta opción puede suponernos un ahorro de entre un 25 y un 80% en el precio dependiendo del tipo de recambio y tendremos la garantía que marca la ley. Manuel acaba de recibir la pieza que pidió. Vive en Valencia, pero se la envían desde luego. Es el final de una historia que comenzó así. Tenemos dos vías más rápidas, puede ser por e-mail o directamente por llamada telefónica. Y el proceso, una vez recibimos el pedido, pasamos a la comprobación de la pieza, que la tenemos y que esté en buen estado. La pieza se desmonta, se limpia con sus productos correspondientes para que no sufran daños las piezas. Y una vez confirmado el pedido, nos encargamos de llevarlo a su destino. A esa vez hacemos llegar la pieza a tu casa. Más rápido y más fácil que esto, yo creo que... Algo tan sencillo contribuye además a reducir el gasto de energía y de materias primas necesarias para la fabricación de una pieza nueva, lo que beneficia al medio ambiente. Porque estas imágenes, estos paisajes, incluso la salud de la gente que disfruta de ellos, dependen en gran medida de que apostemos por reutilizar y evitemos la acumulación de residuos tóxicos. Y ya que hemos mencionado los residuos tóxicos, es momento de conocer a otro de los protagonistas del proceso de reciclaje y tratamiento. Este es su trabajo y así nos lo resume Miguel. Llegar al cliente, darle el servicio, retirarle lo que tenga, contenido de baterías, anticongelante, filtros... Y todo lo que conlleve ha sido peligroso. Pero lo que se hace con ellos depende de la composición de cada uno de esos residuos. Es decir, que depende del tipo de residuos, pero también de sus posibilidades, hoy en día, inmensas. ¿Por qué es tan importante el reciclaje de un vehículo? Hagamos números y fijémonos en estas imágenes. Esta puede ser una ciudad cualquiera hora a punta. Cientos y cientos de vehículos atraviesan sus calles o buscan un lugar para aparcar. Según datos de la DGT, en España hay más de 31 millones de vehículos circulando. Y ahora prestemos atención a estos otros vehículos. ¿Dónde está el problema? En que no están aparcados. Han sido abandonados. Solo en la ciudad de Madrid y en sus alrededores se siguen abandonando 3.000 coches cada año. ¿No sería mejor así? Cumplir con la ley nos ahorrará un montón de problemas. Abandonar un vehículo en la calle es un acto incínico, de irresponsabilidad y al mismo tiempo que puede generar un grave perjuicio para la salud. La ley en ese sentido es muy clara y es el principio de que más contamina paga. Estamos hablando de que podemos encontrarlos en una arquidia o en un convenio de 600 hasta 30.000 euros. Estamos hablando de procedimientos sancionales muy graves. Sin contar con que también perjudicaría la salud de las personas. Si alrededor del 95% de un automóvil se puede reciclar, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no poner nuestro granito de arena? Estos son algunos de los motivos por los que reciclar tu viejo coche y estas otras, las razones de por qué confiar en Rodes. 31 millones de automóviles circulando por nuestras carreteras, pero a todos les llegará su final. ¿Quieres seguridad, rapidez y eficacia cuando llegue ese momento? Llama a Rodes. No vas a tener que moverte de donde estés. No tendrás que ir al desguace o a tráfico en busca de información. Con la central de desguaces todas las gestiones son gratis y se encargarán de todos los trámites. Si estás pensando en dar de baja a tu viejo coche, no esperes más. Si estás pensando en abandonarlo, piénsalo un poco más. ¿Quieres una apuesta continuada por la sostenibilidad y el medioambiente? Si queremos que esto no desaparezca, apostemos por el reciclaje. Confiemos en los mejores. ¡Gracias!